¿Sigue molesta conmigo? ¿Y por qué habría de estar molesta? Si lo único que hizo fue publicar una conversación privada en la página editorial del diario más importante del país. Vas, ¿quién? Te veré más tarde. ¿Cómo así que te vas? No puede irse, insisto en mi invitación. Su pie tiene gangrena, ya se le olvidó. ¿Sabe quién le quitó el vidrio, Isabel? El cerrajero. Abrió la puerta y me perdió el pie sin cobrarme un solo centavo extra. Ha debido cobrarle, porque trabajo en la cerradura debe haber sido muy difícil. Eh, por acá hay un restaurante cerca que me... Le causará una oclusión intestinal. Antes que sus buenos deseos para conmigo se hagan realidad, déjeme explicarle cuando venga mi punto de vista sobre lo que estuviera cerca de su marido. Después de eso, moriré de lo que usted quiera. Sobre mi marido. Yo creo que... Así es, su marido malinterpretó lo que yo quise. Se veré después. No, 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 no puede decirte así. ¿Así cómo? ¿A ti qué te importa? No debes estar sola en estos momentos. ¿En qué momentos? Cállate, por favor. No quiero que te vayas, me quedaría muy preocupada. Miguel Ángel... También quedaría muy preocupado. ¡Ya se va! ¿Yo? Estaré bien. De verdad que estaré muy bien. Te llamaré en cuanto para. Isabel. Llegan un mal momento. Luis, ¿tú qué crees? Luis. Más... 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 Mis llaves, por favor Cinco minutos, solo dame cinco minutos Ahora no, señor Matiz El índice de desempleo me entró esta mañana con mi despido Y no sé a quién agradecérselo Solo cinco minutos ¿Por qué llora, Isabel? Con cada pregunta tonta pierdes tiempo, señor Matiz Le quedan cuatro minutos Miguel Ángel, ¿puede llamar por mi nombre? Tres minutos No escribí en contra de su marido Sino de la reacción de las antiguas generaciones contra las que nos gobiernan ahora Sin embargo, utilizo su nombre Para tipificar una situación Pero mi columna no lo compromete Empleé palabras como probablemente, quizás, o lo mejor Empleó frases textuales que yo había dicho Comprenderá que no pude darle el crédito Eso lo habría hecho quedar muy mal Se le acabaron sus cinco minutos, señor Matiz Buenas tardes El conflicto generacional fue el tema de mi columna No su marido La generación a la cual él pertenece tuvo su momento Y mi crítica... ¿Tuvo su momento? Dígame una cosa, señor Matiz ¿Qué piensa hacer las personas de su generación Con los que tenemos más de cincuenta años? ¿Usted tiene cincuenta años? No lo hubiera creído Se ve mucho más... ¿Más joven? No soy de las mujeres que se dejan presionar con frases tan banales Iba a decir que se ve mucho mayor No, no, no es verdad, Isabel Usted no tiene nada Hay mujeres que no tienen nada Solo son mujeres Usted es una de ellas Hablábamos de... De... Las calumnias que proferí contra su marido En ese asqueroso pasquín para el cual trabajo Quiero decir, trabajaba ¿De verdad usted perdió su trabajo? Sí ¿Y qué piensa hacer ahora? Ir a bienestar familiar y demandar a Marina por pensión de alimentos Mi exmujer, ¿recuerda? Aquí ya se ve ahí ¿Por qué lloraba, Isabel? No es asunto suyo ¿Por qué le interesa tanto mi estado de ánimo? Para publicar los motivos en su columna Yo nunca quisiera hacerle daño Ya me lo hizo ¿Existe alguna forma que pueda repararlo? Quisiera hacerlo de verdad ¿Por qué? No sé No sé ¿Acepta mi invitación a almorzar? Mejor le aconsejo que ahorre ese dinero Y mucho más ahora que se va a quedar sin trabajo ¿Se preocupa por mí? Por supuesto que no ¿Otro día? ¿Aceptará mi invitación a almorzar otro día? No Si le hice daño con lo que escribí acerca de su marido De verdad lo lamento No tuve mi intención herirla Adiós, señor Matiz De nuevo sería banal Adiós, no Hasta pronto, señor Isabel Adiós Ozo Música Música ¡Gracias!